¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Qué deseados! ¡No le puedo dar! ¡Sorpresa! ¡Una, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahhh! ¡Ay, perdón! ¡Fuerte! 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 ¡Sí! ¿Sí se dolió? Lo... lo andaba descalabrando ¡Ja ja! ¡Ya! ¡La puesta se acaba de bañar! ¡Voy a ver! ¡Es mañana! ¡Ya le pusieron harina! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!